Un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor se enfrentan a infinidad de enemigos con la finalidad de proteger a Atena. Los Caballeros del Zodiaco, lunes y jueves 8.30 de la noche y a partir del lunes 6 de noviembre el estreno de Los Caballeros del Zodiaco, el lienzo perdido por el 5, el universo de los guerreros.